Los Siete Pecados Digitales, con Iñaki Tobar. Bienvenido, bienvenida a Los Siete Pecados Digitales, tu podcast dominguero semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Soy Iñaki Tobar, soy CEO en la agencia SEO o Expositer, y ya sabes que cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, es mi placer y mi responsabilidad traerte píldoras en forma de pelis, de series, de libros, de videojuegos, de temas musicales y de cualquier cosa que ayude a zuzar tus neuronas. Hoy es el momento del prometido primer especial navideño, y que he titulado Freakmas Movies, es decir, películas frikis navideñas. ¿Te apuntas? Creo que te lo vas a pasar pipa, porque todos en estas fechas nos gusta pillar el sofá, ¿verdad?, la manta, las castañitas o las palomitas, y ponernos una buena dosis de pelis navideñas. Pero en este podcast sabéis que tenemos debilidad por las pelis un poquito más oscuras, un poquito más frikis, y en ese sentido espero hoy sorprenderos con cuatro recomendaciones, más un regalito final especial. Además, no voy a estar solo, voy a estar muy bien acompañado. Voy a tener a un pecador recurrente invitado como Vicente Pérez, desde Los Ángeles, con una súper recomendación de los hermanos Cohen, que no os esperáis. Y voy a tener también a un profesional digital nuevo y muy talentoso como Miguel Iglesias, y que os ha preparado también algo que no os esperáis como peli navideña y que creo que os va a sorprender mucho. Así que, si os atrevéis, pecadores, pecadoras, empezamos ya con este Freakmas Movies Vol. 1. Los Siete Pecados Digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital. Cada domingo, a la sagrada hora de la Santa Siesta, descubre un libro, una peli, una serie, un videojuego, un tema musical, una herramienta de marketing online y un profesional digital. Suscríbete y peca con nosotros. Bueno, supongo que debería empezar por lo de las tijeras. ¿Tijeras? Bueno, hay muchas clases de tijeras y una vez incluso hubo un hombre que tenía tijeras en lugar de manos. ¿Un hombre? Sí. ¿Tijeras en las manos? No, tijeras en lugar de manos. ¿Te has fijado en la mansión que hay en lo alto de la montaña? Está encantada. Bien. Pues hace mucho tiempo, un inventor vivía en esa mansión. Inventaba muchísimas cosas. Un día creó a un hombre y le dio entrañas, un corazón, un cerebro, todo. Bueno, casi todo. Verás, el inventor era ya muy viejo. Murió antes de poder acabar al ser que había creado. Así que el hombre se quedó solo, inacabado y completamente solo. Yo creo que ya habéis adivinado la primera película, ¿verdad? Si no, viendo la carátula maravillosa que os he puesto para el podcast. Por favor, si no lo habéis visto, echarle otro vistazo porque es una ilustración del talentoso ilustrador y diseñador Jeff Delgado sobre Eduardo Manos Tijeras. Con Vincent Price, con ese corazón de galleta en la mano, imaginándose lo que sería darle vida a una de las máquinas de su fábrica de galletas. Realmente maravillosa esta ilustración. Si habéis visto la peli, yo creo que vais a casarla muy rápido en vuestra mente en tener esa conexión que realizó este diseñador Jeff Delgado con la película. Bueno, la película titulada El joven Manos de tijera en Hispanoamérica, aquí Eduardo Manos Tijeras, es una peli de América estadounidense de 1990 dirigida, como no, por Tim Burton. Y en la que mezclamos los géneros de la fantasía oscura, súper bien querida por aquí, con elementos románticos profundos. Luego veremos más relaciones. Mis recuerdos de esa época de los 90, madre mía, que yo era un preadolescente, pues son de descubrir ese género de la fantasía oscura que quizás ya había empezado a imaginar con La historia interminable, que fue el primer libro que os traje en el podcast, ¿verdad?, de Michael Ende. Y bueno, esa mezcla que hace de cuento fantástico costumbrista, si queréis, ¿verdad? Porque no nos equivoquemos, o sea, aquí estamos hablando también de costumbres, ¿no?, estamos hablando de urbanizaciones, de ciudades residenciales americanas chungas, que tantas veces hemos visto en el cine, todas cortadas por el mismo patrón, todas parecidas, ¿no?, que acaban de salir de una máquina a hacer churros o de una máquina a hacer galletas, como la del inventor protagonista de esta historia. Y creo que todo es una gran metáfora, ¿no?, del mundo consumista en el que estamos metidos y que Tim Burton lo representa de una manera gráfica, ¿no?, grafiquísima, y es algo muy de agradecer. Lo que está claro es que esto despertó en mí una fascinación romántica por lo gótico brutal, ¿no?, y que continúa hasta hoy en día. O sea, esos personajes blancuzcos, ¿no?, casi de tez vampiresca, con ojeras, con ojos sombríos, con trajes de cuero, con elementos puntiagudos, afilados, ya sabéis lo que os digo, ¿no? Me encanta. Y es un poco una peli que para mí representa también, ¿por qué no decirlo?, la otra Navidad. Porque esto no deja de ser una peli navideña y cuando la escuchas, simplemente por los compases, ¿verdad?, musicales, que estáis escuchando de fondo. Es que huele, suena a película navideña, eso está claro, pero no es la típica Navidad, eso también está claro. Y eso es una de las cosas que más me gusta. De hecho, ese es el título, y ya os lo adelanto, del segundo especial navideño que vamos a hacer con Peter Aniorte justo el domingo que viene, el domingo 27. Así que muy atentos también si queréis ser sorprendidos. Lo que está claro es que Eduardo Manostijeras es Tim Burton en estado puro. Creo que ya os he dicho que es uno de mis directores fetiche, uno de mis directores de referencia. Claro que también es verdad que todos los directores que traigo aquí son un poco eso, ¿no? Pero sin duda Tim Burton guarda un lugar especial en ese podio. No sé si sabéis que el concepto inicial del personaje de Eduardo Manostijeras nació de un dibujo creado por el propio adolescente Burton, ¿ok?, en el que se mostraba como con sentimientos que se sentía incapaz de entablar una comunicación con la gente de su propio barrio en Burbank, que era de donde él era, ¿no?, donde él residía, es decir, se sentía aislado. Él dibujaba un personaje que era un chico delgado, con el cabello alborotado, y con cuchillos en vez de manos. Sobre el aspecto de este personaje, el propio Tim Burton mencionó, Siempre he tenido el presentimiento de que a la gente le urge poder estar lejos de mí, y nunca he sabido por qué. Es muy fuerte, ¿no? No sé si sabéis que además el corte de pelo que luce Johnny Depp, ¿no?, Eduardo Manostijeras en esta película, está absolutamente basado en Robert Smith del grupo musical The Cure. De hecho, Tim Burton estuvo zascandileando y rondándole durante mucho tiempo para ver si de alguna manera colaboraban en las velas, hacían un tema musical, aunque finalmente no lo consiguió. Pero sin duda, ese pelo se le debe a Robert Smith. Tim Burton y Caroline Thompson, que fue su guionista, desarrollaron la historia inspirándose en diversas películas de horror de Universal Pictures, es decir, de ese universo oscuro, ese Dark Universe de Universal, de películas hechas en los años 40, basadas en varios libros famosos, tales como El Jorobado de Notre Dame, El Fantasma de la Ópera, Frankenstein, La Bella y la Bestia, y también las películas de King Kong y La Criatura de la Laguna Negra. Si hablamos de Eduardo Manostijeras, sin duda hay que hablar también de Johnny Depp, ese gran actorazo que confiesa haber tomado inspiración en el legendario comendiante Charles Chaplin, para crear este personaje y lograr mostrar esa simpatía y esa amabilidad, y también, por qué no decirlo, esa empatía, que todos sentíamos con él sin siquiera tener que abrir la boca a su personaje. Obviando la participación de Diane Ways, que es la madre de esta peli, la que hace de Mami, o de la figura maternal, y que creo que lo hace de una manera genial. De hecho, fue la primera actriz que se enroló en la película, y que debido a su fama, digamos, le dio un barniz de realismo, porque nadie se afiaba de Tim Burton, esa es la realidad. En aquella época todo el mundo lo consideraba, y bueno, yo creo que hoy en día también lo siguen considerando un director demasiado raro, o rocambolesco. Y bueno, pues Diane Ways, ya os digo que al ser la primera que se embarcó en el guión, pues de alguna manera contagió al resto de actores, empezando por Winona Ryder, que incluso se enroló antes en la peli que el propio Johnny Depp. Winona Ryder, que, bueno, viéndolo en perspectiva, creo que es el tipo perfecto de Tim Burton, ¿no? El tipo perfecto de chica de película gótica de Tim Burton, el tipo de chica de novia cadáver, ¿no? O de Sally en Pesadilla antes de Navidad. O sea, también lo mismo que Johnny Depp, pues tez blanquecina, ojeras profundas, ojos grandísimos y misteriosos y oscuros. Por cierto, que Johnny Depp y Winona Ryder se conocieron durante el rodaje de Eduardo Manos Tijeras y gracias a eso se súper enamoraron y más tarde, ese año del rodaje, se acabaron casando en 1990, hasta tal punto que Johnny Depp se acabó tatuando el nombre de Winona Forever en sus brazos, algo que, por supuesto, también lo acabó pasando factura porque el amor no fue para siempre en este caso, pero, oye, que historia más bonita y más romántica saber que se enamoraron durante la peli y que tú puedes sentir esa química, ¿no? Y esas chispas que saltaban mientras estaban en pantalla. Yo, por lo menos, me di cuenta y eso también es de agradecer. Pero, sin duda, si hay un papelón en esta peli es el de Vincent Price, el inventor, el maestro, el eterno. Estamos hablando de Vincent Price. Imaginemos que nos han invitado a una casa y que la anfitriona está sirviendo el té. Se nos presentarán un sinnúmero de preguntas. ¿Deberíamos ponernos en pie y aceptar su caza de té? ¿Podemos coger el azúcar con los dedos? No. ¿Sería de buena educación aceptar una segunda caza? ¿Es correcto desdoblar enteramente la servilleta? ¿O debe permanecer el pliegue central? Resulta tan fácil cometer errores embarazosos, pero la etiqueta nos indica exactamente qué se espera de nosotros y nos previene de cualquier humillación o incomodidad. Súper entrañable aquí Vincent Price, o como se llama el personaje en la película, ¿no? El inventor, dando esa lección de etiqueta a Eduardo Manostijeras para que supiese comportarse en presencia de seres distintos. Menudo papelón el de Vincent Price, qué personaje tan querido para todos los que amamos la fanfarria del friquismo, de las pelis de terror, porque él, al fin y al cabo, fue el que estuvo enrolado en todas las pelis relacionadas con Edgar Allan Poe, esas pelis tan buenas que dirigió Roger Corman, que seguro que los más abezados frikis de vosotros reconocéis ahora mismo, como por ejemplo el hundimiento de la casa Usher, ¿no? Entre muchas otras. El papel de Vincent Price en la peli se supone que tuvo que ser mucho más largo, ¿no? Mucho más completo, pero el actor tan veterano estaba ya bastante enfermito cuando lo estaba rodando. De hecho, tenía fisema y tenía Parkinson y estaba bastante tocado, ¿no? Así que sus escenas tuvieron que ser reducidas al mínimo y aún así, fijaos qué intensidad tiene en pantalla cuando veáis la película, como por ejemplo en la escena en la que da manos a Edward o lo intenta. Ya sé que todavía es pronto para celebrar la Navidad, Edward, pero tengo un regalo para ti. Y aquí vemos cómo el bueno del inventor con su mejor intención le acerca a Edward un paquete, un regalo navideño típico, rojo, envuelto con su lazo y todo, abre la caja del regalo para él y ante sus manos, ante esas manos tijeras de Eduardo muestra esas manos de cera o de glicerina o de silicona o de lo que sean que le había construido para él porque era la última parte que faltaba. Quizás la más difícil para un inventor, esa parte tan artística, tan creativa que representan las manos, los cinco dedos, los diez dedos en las dos manos, todo lo que pueden hacer y conseguir. Pero justo mientras se las acerca , a Vincent Price le cambia el semblante, ves como de repente sus ojos se quedan pausados, se quedan en blanco y se paran y Vincent Price se desmorona y al desmoronarse las manos, las manos que le había construido a Eduardo de manos tijeras se destrozan entre las propias manos de Edward, cortadas por esas tijeras. Vincent Price queda tendido en el suelo, expirado su último aliento, se nota que acaba de morir. Y el pobre de Eduardo, lo único que puede decir en la película y que nos pone los pelos de punta es nunca se volvió a despertar. Yo aquí eché lagrimilla, os lo juro. Bueno, y para este último tramo qué mejor que un gran final, ¿no? O un gran finale. como Danny Elfman llamó a este último temazo de la banda sonora que sin duda es lo mejor que hemos escuchado en millones de siglos porque si lo estáis oyendo ahora seguro que os recordará a muchas cosas porque este tema ha sido usado en múltiples trailers de películas y también en anuncios, ¿no? Como el de la lotería de Navidad aquí en España. Y es que es un tema musical que pone los nervios a flor de piel y es muy bonito. Jolín, es bonito. Gran finale. Es que la banda sonora es un punto y aparte en esta película. Sin duda, como siempre os digo, al menos la mitad de la fórmula del éxito de esta película es Danny Elfman y su partitura. ¿Cómo podemos resumir la peli al final? Cómica, oscura, emotiva, de lagrimilla, fácil, sí, todo eso, si os lo digo, no os estoy mintiendo. Además, aquí contamos con muchísimos clichés, ¿no? De pelis de terror y de horror y también de dramedia, ¿no? Que sería esto. Pero sobre todo prevalece el cliché del protagonista fuera de lugar, ¿no? Porque porque tenemos a ese Eduard, ¿no? Que jamás se ha relacionado con nadie, que solo tiene la educación de su padre, de su inventor para relacionarse con la humanidad. Entonces, todos compartimos su asombro, su paranoia también, cuando observa a ese pueblo, ¿no? A su alrededor. Pero esto es lo mismo que podemos observar, por ejemplo, en películas como Katie y Leopold, ¿no? De viajes en el tiempo, como el soldado este del norte, ¿no? Que viajaba también al pasado, o sea, en todas estas películas en las que hay un protagonista que está totalmente descontextualizado, como por ejemplo incluso Harry Potter, ¿no? Que es un magel que llega a un mundo absolutamente mágico y lo experimenta todo con sus nuevos ojos. Esa es la misma sensación de asombro que sentimos todos, pero en este caso a través de Eduard, ¿no? De Eduard o Manos Tijeras. Por cierto, la mayor parte de la película está rodada en Lakeland, Florida, y bueno, ese es un pueblo que todavía en la actualidad si lo visitaseis veríais que es muy parecido al de la película, todo con pinturas pastel, que fue lo que Tim Burton propuso, ¿no? Para rodar la peli, que el pueblo pintasen de pinturas pastel, incluso hizo que las ventanas de muchas de las casas fuesen reducidas para aumentar esa sensación de paranoia, ¿no? De opresión, de que algo no estaba bien, o de que algo estaba siendo visto no a través de los ojos del mero espectador, sino a través de los ojos de Eduard, ¿no? Que era el turista. Por cierto, no puedo acabar esta reseña de esta peli sin mencionar que las manos de tijera de Eduard fueron creadas por la leyenda del maquillaje cinematográfico Stan Winston, o sea, uno de los mejores jefazos de efectos especiales que hemos visto en la historia del cine porque es el que está detrás de pelis tan inconmensurables, ¿no? Como Laberinto o como Alien directamente, o Aliens 2, que es aún más brutal. Si me llevo cosas para el recuerdo, muchas, muchas, de verdad, pecadores y pecadoras, pero sin duda entre ellas están las escenas de las esculturas de arbustos, ¿no? Cuando Eduard llega allí al pueblo y, bueno, en un primer momento asombra a la familia que le acoge, ¿no? Esculturando esos dinosaurios, esa mano, esa mano que él no tiene, ¿no? Y que está como pidiendo algo al cielo precioso. También hay que reconocer que no hay nada aquí aleatorio, ¿eh? Estas esculturas de arbustos salen en el libro del resplandor, no en la película, pero en el libro original de Stephen King del resplandor tenemos varias escenas con esculturas de arbustos muy terroríficas que hacen echar al personaje. Igualmente, en la trilogía de La Niebla de Zafón, española, también tenemos momentos terroríficos con esculturas arbóreas. No me puedo quitar de la cabeza tampoco la escena del corte de pelo, ¿verdad? Esa vecina calenturienta del barrio y por supuesto no me puedo quitar de la cabeza la escena de la escultura de hielo en Navidad ni la del asesinato porque las manos tijeras de Eduardo son al mismo tiempo creadoras o dadoras de muerte pero también dadoras de vida, ¿no? En forma de nieve que es eso que nos contaba la abuela, en este caso Winona Ryder muchos años después de la historia de la película contándoselo a su hijo, ¿no? ¿Cómo o de dónde venía la nieve en el pueblo? Pues a través de las manos de Eduardo Manos Tijeras recortando esculturas de hielo que salían de la ventana de ese castillo encantado que se sobrecoge, ¿no? O se sobrepone sobre toda la ciudad. A pesar de que Tim Burton dice que esta no es su gran película o su mejor película sí que reconoce que es su película favorita de todos los tiempos y asimismo Danny Erfman el creador de esta banda sonora tan maravillosa que ya os digo que es la mitad de la ecuación del éxito reconoce que también es su composición favorita así que no podía salir nada mal. Eduardo Manos Tijeras ya sé que la habéis visto pero por favor volverla a ver que vais a disfrutarla los siete pecados digitales con Iñaki Tobar bueno y llega el momento de la primera película invitada de esta noche la primera película que viene a través de un pecador recurrente que es Vicente Pérez directamente desde Los Ángeles y ya por tercera vez llega a vosotros con una experiencia inenarrable en el montaje de trailers y de piezas audiovisuales tanto para Hollywood como para productoras de todo tipo no es cualquiera cosa Vicente tiene un poco de experiencia en el tema y cuál es la película que nos trae hoy pues una de las grandes pelis de mi vida creo que también de la vida de Vicente porque nos influenció a los dos al mismo tiempo cuando estábamos estudiando en Santo Domingo en ese emblemático colegio de curas en el que estuvimos por lo menos yo estuve todo Ubico y bueno tuve la suerte de compartir creatividad y muchas más cosas con Vicente en esa época y bueno descubrimos grandes cintas incluidas las pelis de Tim Burton pero también empezamos a descubrir a los maravillosos y fabulosos hermanos Coen hoy en día los hermanos Coen son conocidos sobre todo empezando por Fargo y a partir de ahí por un montón más de cosas pero la realidad es que antes de Fargo hubo una gran joya hubo una gran obra maestra que además es navideña y que por eso está aquí hoy en este programa de Freakmas Movies el gran salto de Hatsacker Proxy de los hermanos Coen a ver si te atreves a verla hubo una época en la que el sueño americano significaba poder riqueza y éxito pero en la ciudad que nunca duerme el sueño americano está a punto de recibir un empujón así empezaba el trailer de el gran salto la que es posiblemente una de las películas más olvidadas de los hermanos Coen y seguramente ni tan siquiera aquellos que se acuerdan de esta película la colocan en su lista de títulos navideños pero el gran salto entra por pleno derecho en esta categoría y es que no es ni más ni menos que una reinterpretación de esas grandes historias clásicas de directores como Frank Capra tan esenciales en estas fechas eso sí a través de la mirada cáustica de los hermanos Coen la historia nos lleva a 1958 cuando un joven licenciado interpretado por Tim Robbins llega a Nueva York cargado de sueños en su bolsillo un simple dibujo de un círculo que él considera va a ser su ticket para el éxito nadie parece entenderlo pero ese dibujo no son otra cosa que los planos del hula hop ¿qué se hace cuando el sobre es demasiado grande para el casillero? pues si lo doblas te despiden yo los tiro me han contratado hoy qué bien hay que empezar desde abajo dímelo a mí pero tengo grandes ideas seguro que sí por ejemplo fíjese qué maravilla lo he inventado yo será mi pasaporte para ascender es para los críos precioso su llegada coincide con el suicidio del presidente de una de las mayores compañías del país y pronto uno de los miembros de la junta directiva Paul Newman urde un plan para arruinar a la empresa y así hacerse con su control para este plan utilizará al inocente Tim Robbins haciéndole creer que tiene fe ciega en su talento y aupándole de la noche a la mañana a la presidencia de la compañía pero pronto una periodista interpretada por Jennifer Jason Leigh empezará a investigar sospechando que toda la historia no es más que un fraude el proyecto ya llevaba en la mente de los hermanos Cohen desde 1984 cuando empezaron a escribir el guión con su amigo Sam Raimi al que muchos conocerán como director de la saga original de Spider-Man y de otras películas de culto sin embargo el presupuesto para producir la historia tal cual la habían concebido estaba fuera de su alcance y no fue hasta el éxito arrollador de las cuatro primeras películas independientes de los hermanos Cohen que Joel Silver productor de taquillazos que van desde la jungla de cristal hasta la saga Matrix dieron luz verde al proyecto se esperaba que esta iba a ser la primera película de gran éxito comercial de los hermanos Cohen y el estudio presionó para que los personajes principales fueran interpretados por estrellas del calibre de Tom Cruise Nicole Kidman o Clint Eastwood pero los hermanos Cohen consiguieron que su contrato incluyera total control creativo algo inusual en las películas de estudio e impusieron a Tim Robbins Jennifer Jason Leigh y Von Neumann y la decisión pese a que como veremos más adelante tal vez no fuera la mejor para la taquilla resultó totalmente acertada a nivel artístico aquí podemos escuchar por ejemplo a Jennifer Jason Leigh en versión original interpretando a la perfección el tono y los maniarismos de actrices legendarias como Catherine Hepburn la trama puede parecer muy sencilla pero los hermanos Cohen llenan la historia de magia y de metáforas en la película se repiten constantemente las formas circulares y hasta la propia estructura es circular la película empieza y termina en noche vieja de hecho toda la historia supuestamente ocurre apenas en un mes en el mes de diciembre aunque la película está repleta de secuencias de montaje que distorsionan la percepción del tiempo claramente los hechos que se nos cuentan no pueden ocurrir tan solo en un mes pero los hermanos Cohen intencionalmente juegan con esa disonancia para de un modo muy sutil crear un mundo fuera de la realidad el gran salto es visualmente impresionante el propio Sam Raimi como ya hemos dicho fue coautor del guión dirigió varias escenas clave y la película fue producida sin apenas efectos digitales fueron necesarios cinco hangares para construir todos los decorados y maquetas necesarios para crear la visión idealizada de Manhattan en la que transcurre la historia de hecho muchas de esas maquetas se han vuelto a reusar una y otra vez desde entonces en varias películas de Batman y hasta en la versión de Godzilla que dirigió Ronald Emerick económico simple barato de producir atractivo para las masas respira rentabilidad por todos sus poros les pedí a los de investigación y desarrollo que hicieran este prototipo para centrar nuestra discusión y que los señores consejeros hicieran una idea de lo divertido que es este chisme ameno sano se hace ejercicio a los críos les encantará les hemos puesto un poco de arena para que la experiencia resulte más placentera pero la mejor parte es que no habrá que pagar un riñón por él y si te cansas antes de acabar tiene reglamento puede jugar más de uno cree que es un juego es un juego se rompe más vale que se rompa con el tiempo que coño es eso bueno es un es un es un brillante enhorabuena te has superado has reinventado la rueda recomendaré al consejo comenzar inmediatamente y que ese 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 trasto sea producido a toda velocidad la película era una de las más esperadas de 1994 y se estrenó en la noche de apertura del festival de Cannes pero tristemente el gran salto la película el gran salto no iba a contar con el final feliz de esas historias del Hollywood clásico que la inspiraron los críticos no supieron entender el tono intencionalmente excesivo de la ambientación y la acogida fue tibia por decir poco el público tampoco parecía interesado en lo que la historia tenía que ofrecer apenas unos meses antes de que Pulp Fiction sacudiera a los cimientos de la industria con una propuesta radicalmente distinta así que el gran salto desapareció rápidamente de los cines tras apenas recaudar una décima parte de su presupuesto después de esto los grandes estudios retiraron su confianza a los hermanos Cohen y estos decidieron regresar a sus orígenes en el cine independiente así ahogaron sus frustraciones en sacar adelante sin ayuda de nadie una película mucho más ácida y de bajo presupuesto una pequeña película que en apenas un par de años les tendría recogiendo su primera estatuilla en la ceremonia de los Oscars el título de esa película Fargo así que bueno puede que después de todo sí que hubiera un final feliz tras el gran salto en los últimos años muchos han comenzado a redescubrir el gran salto y se está empezando a colocar como una de las joyas ocultas de la filmografía de los hermanos Cohen lo que en principio se vio como un pastiche de varias películas de los años 30 ahora se comienza a entender con la intención original de los directores el gran salto no es una parodia de las películas de Capra sino que es una reflexión mucho más profunda sobre la naturaleza del éxito contada por una pareja de cineastas que justo en esos momentos se estaba enfrentando a ese abismo varios de sus motivos principales e incluso escenas se repetirán más adelante en otros proyectos mucho más reconocidos de los hermanos Cohen como el gran Levoski y apenas unos años más tarde películas como Amelie y hasta nuestra española el milagro de Petinto recuperarían un tono y estética muy similares a los del gran salto para convertirse en grandes fenómenos de taquilla así que para todos aquellos que ya estén cansados de ver qué bello es vivir les recomiendo que le dé una oportunidad al gran salto esta navidad o incluso que hagan una sesión doble con ambas películas el gran salto está disponible en varias plataformas digitales también en Blu-ray y en DVD tú también puedes ser un pecador digital sigue el hashtag pecadores digitales y mándanos tus confesiones a través de la cuenta de Twitter Seomental de la web seomental.com o de la plataforma de podcasting que prefieras iVoox Spotify iTunes donde quieras pecamos los siete pecados digitales con Iñaki Tobar cariño quieres bajar la luz por favor claro bajar la luz pero qué hace brilla en la oscuridad es importante créeme adelante ábrelo qué es nueva mascota vamos Barney sé bueno es increíble papá es genial ¿dónde lo has conseguido? en una tienducha del barrio chino ¿puedo cogerlo? claro cógelo pero ten cuidado con suavidad está bien espero que sea domesticado eres una monada ¿tiene nombre? sí Mo Wai ¿cómo? Mo Wai no sé es una palabra china yo le llamo guismo y creo que le gusta se os ha encogido ya el corazoncito escuchando esos adorables gruñiditos de guismo madre mía los gremlins peliculón peliculón estadounidense mitad comedia mitad terror de 1984 y dirigida por Joe Dante escrita por Chris Columbus sí el director de las dos primeras de Harry Potter entre otras muchas cosas que luego descubriréis en la siguiente peli y protagonizada por Zach Galligan y Foeb Cates además ahí es nada los productores ejecutivos fueron Frank Marshall y Steven Spielberg nada menos garantía de éxito ¿verdad? ojo antes de continuar escuchando esta peli con las tres reglas Ismo mira hacia aquí eh van a hacernos una foto sonríe ¿listos? uno dos tres no no ¿qué ha pasado? odia la luz brillante olvidaba deciros las tres reglas y son muy importantes la primera odia la luz brillante ya lo habéis visto no debe darle jamás la luz del sol la luz del sol le mataría la segunda mantenerle alejado del agua no puede beber agua no se os ocurra darle un baño y la más importante de las tres nunca debe comer después de medianoche y mucho ojo con saltarse las reglas que ya sabemos lo que pasa y si no lo sabes te lo cuento rápidamente el argumento por si acaso has tenido la mala suerte de no experimentar esta pedazo de película bueno pues un padre de familia inventor en uno de sus viajes por el mundo entra en un bazar chino lleno de misterios y objetos ocultistas y descubre a la criatura Gizmo que es un mowai una especie de gato mitad un híbrido entre gato perro y el maestro Yoda de hecho esa primera escena inicial recuerda mucho Indiana Jones y el templo maldito y la película aunque tiene temática navideña se estrenó en verano además fue un estreno adelantado precisamente para competir en taquilla con películas como Indiana Jones y en templo maldito en fin pero como os decía pues este padre adquiere de mala manera no con el consentimiento desde luego del sabio anciano que rige el lugar que le da sus precauciones y sus advertencias de lo peligroso que puede ser y la responsabilidad que conlleva criar un mowai pues se lo acaba llevando a casa para regárselo a su hijo por navidad este padre además tiene el componente de ser un inventor sacado directamente del doctor Emmett Brown de regreso al futuro por la cacharrería de inventos que vemos en pantalla y que la verdad nos proporciona algunos de los momentos cómicos más entrañables porque todos hemos tenido un padre inventor o hemos querido nosotros mismos ser inventores al menos yo que solo me teníais que dar una bombilla una pila de petaca y un motor roto de algún coche eléctrico para hacer vivierias por cierto si buscamos más analogías con regreso al futuro la ciudad o el pueblo donde transcurre la acción de la película es la misma donde transcurre la de regreso al futuro y además según la Warner Bros es que ambas películas se rodaron en el mismo lugar lo que está claro es que esta peli para mí significó el nacimiento de mi fascinación por los monstruos por las pelis de monstruos y desde luego gracias a los Gremlins tuvimos lo que fueron para mí las primeras navidades oscuras porque había aquí mucha mezcla de sabores sin duda ya os digo que uno de los emblemas de la peli es Gizmo ese monstruito tan adorable que literalmente va a derretir vuestros corazones ahora está muy de moda el Baby Yoda de Mandalorian pero no deja de ser una mala copia de este Gizmo bueno no es tan mala Baby Yoda es adorable también pero Jolín hay que reconocerlo el diseño está copiado de lo que sería el Gremlin el Gizmito este Moway por supuesto merece especial mención el trabajo artístico en la creación de estas criaturas de hecho la crítica lavó el trabajo de este equipo encabezado por Chris Wallace la peli como os digo está disfrazada de comedia navideña familiar de fantasía pero en realidad debajo alberga un corazón más bien oscuro con algunas escenas de terror muy poco aptas para los niños de la época Tomás Malditos villancicos navideños odio a los que cantan villancicos besos zarrapastrosos con sus vocecillas chillonas os lo advertimos todo ¿qué son? ¿qué es eso? son están aquí han venido por mí han venido no no estoy lista aún no estoy preparada no lo estoy no no ya veis que en esta escena aparentemente graciosa en la que los gremlins están cantando villancicos de puerta en puerta entre comillas villana de la peli que es esta señora anciana cascarrabias pues se la acaban cargando sale literalmente volando por el tejado de su casa en una silla eléctrica y cae de cabeza en el jardín ante la atenta mirada de los gremlins que ven como describe la borábola a la anciana en el cielo y se estampa de cabeza y hunde la cabeza en la nieve es realmente brutal el tema pero no es solo esta escena en la que muere esta señora es que hay una escena que seguro que recordaréis en la cocina de acuerdo con la madre enfrentándose a los gremlins justo cuando acaban de salir de esos capullos y jolín es que es gore es que los tritura es que la intentan acuchillar y de hecho la consiguen acuchillar desde un árbol de navidad toda la simbología aquí entrañable navideña mezclada con eso esa violencia explícita la verdad es que te dejan el sitio hay también una pareja de ancianos entrañables que es literalmente atropellada por un tractor y parece aparentemente que mueren aunque parece que eso al final en la peli en una breve escena de un telediario donde se ve un poco el mayhem que se ha creado después de todo lo que ha pasado hoy por la noche parece que están solamente heridos y ellos no han muerto pero vamos ya os digo que esta escena sí que muere y os digo que hay sangre y hay cuchilladas desde luego la película no era para niños no sé si sabéis que gracias a esta película precisamente se creó la famosa clasificación Peggy 13 que lo habréis oído uno al empezar los juegos y algunas pelis es decir mayores de 13 años aunque esta película nunca fue recalificada y se quedó simplemente con su clasificación Peggy normal que es decir que se recomendaba ver con la compañía de un adulto y eso teniendo en cuenta que se decidió eliminar la parte del guión original en el que la madre de Billy era literalmente decapitada por las criaturas y el perro de la familia devorado y los gremlins atacaban un McDonald's y bueno si es que se lo llegan a hacer así la peli hubiese acabado siendo mayores de 17 años hubiese sido muy difícil estrenarla la consecuencia directa del estreno de Gremlins y de su exitazo fue pues el nacimiento descontrolado de un montón más de pelis de ese género de monstruillos seguro que muchos de vosotros os acordáis por ejemplo de los critters que sin duda tienen que venir por aquí o de los manchis ¿verdad? ¿os suenan tan bien? es que mira que el género se ha creado escuela con este género sin duda y es que la combinación de monstruitos que te resultan graciosos ¿no? como los minions pero que al mismo tiempo son diabólicos y matan o hacen de slasher ¿no? el papel de un slasher en una peli de matar adolescentes pues yo creo que gusta a todo el mundo y ya os digo los momentos más cómicos que pueden verse por ejemplo en la parte la locura cómica ¿no? en el bar hay una escena en el bar memorable con los gremlins entregados al vicio y a la perversión y otra igualmente memorable en un cine viendo atentos Blancanieves y los siete enanitos es que es para troncharse en serio es que te lo pasas muy bien ya os digo que la he visto hace nada la he visto precisamente estas navidades llevaba muchos años sin verla y no sabéis la gozada de sensaciones que ha sido revivirla espero contagiártelas esta peli además contenía un momento aún más oscuro que esa violencia ¿no? y que esas muertes que os he dicho que van incluidas en el guión y es el momento en el que la protagonista o la pareja ¿no? en mitad de la noche esta apocalíptica del ataque de los gremlins se refugian en el banco donde trabajaba el prota y ella se desahoga con él ¿no? y le cuenta por qué odia las navidades y por qué está tan traumatizada con estas fiestas y la historia que cuenta es que no le pega a una película familiar es que no le pega a una comedia navideña por muy de fantasía o fantasía oscura que sea es que la historia esta es algo que cuando yo la vi pues realmente me impactó porque me la estaba imaginando ¿no? y era bien nano cuando la escuché y es lo que os voy a dejar para cerrar la peli la escena más oscura no sólo de los gremlins sino de estas pelis ochenteras que tantos herederos han traído ¿no? a nuestros días empezando por Stranger Things creo que en Stranger Things ha llegado a meter un momento tan adultamente doloroso como el que os dejo aquí ahora fue noche buena yo tenía nueve años mamá y yo estábamos decorando el árbol esperando a que papá volviera del trabajo pasaron un par de horas y papá no regresaba mamá llamó a su oficina y no respondía llegó el día de navidad y todavía nada la policía empezó a buscarla pasaron cuatro o cinco días nosotras no podíamos ni comer ni dormir todo se nos venía encima comenzó a llorar la casa estaba muy fría así que fui a encender la chimenea entonces fue cuando noté el olor vinieron los bomberos y destaparon la chimenea mamá y yo pensábamos que sacaría un gato muerto o un pájaro y a quien sacaron fue mi padre venía cargado de regalos quiso bajar por la chimenea el día de nochebuena vestido de papa noel iba a sorprendernos resbaló y se rompió el cuello murió al instante desgarrador este relato madre mía es que a quien se le ocurre guionistas en que estabais pensando de meter meter este monólogo tan tan desolador y tan tan triste en fin sin embargo pues le da un toque le da un toque de madurez a la peli que no te esperas y bueno ya os digo que desde luego impactante es porque yo aún después de tantos años es una de las cosas que más recuerdo de la peli pero bueno no nos quedemos solo con ese momento tan oscuramente trascendental sino con todo lo que representa la peli con ese conjunto global con esa caja de regalo con moguai dentro que os va a dejar sensaciones maravillosas y por supuesto os va a dejar con ganas de más si es así no tengáis miedo que podéis ver también la segunda parte muy disfrutable y si cabe aún con más recursos y más divertida pero nada como la primera vez que la disfrutes otra vez los gremlins los siete pecados digitales con Iñaki Tobar Llega el momento del segundo invitado de hoy invitado muy especial para mí y que viene en forma de profesional digital recomendado él es Miguel Iglesias y aparte de ser un gran amigo de la infancia de esa infancia que tantas veces os cuento en los veranos de la mata esa población costera pues aparte de eso acabó convirtiéndose incluso en familia y es actualmente mi cuñado Miguel siempre ha supurado creatividad por todos sus poros él estudió comunicación audiovisual y bueno pues ha hecho de todo en este sector pero en los últimos años pues se ha especializado digamos en videografía de lujo os dejo un enlace en la descripción a su Instagram donde tiene unas cuantas decenas de miles de seguidores y ya veréis por qué porque hace unos trabajazos realmente maravillosos tiene muchísima sensibilidad plástica y creativa y mucho talento para lo que es el videomontaje o en este caso el audiomontaje porque la confesión que nos trae Miguel hoy al podcast es una maravilla ahora veréis la cantidad de sensaciones y de pelis que vais a experimentar en esta confesión de Miguel que también trae su peli navideña por antonomasia y de la cual os va a destripar no solo sus sensaciones con ella sino también esas curiosidades que tanto nos gusta destapar en este podcast así que Miguel muchísimas gracias por la currada y dentro ya micro para ti Jojo Bedler edad 10 años hoy vas a ingresar en el Jumbok será un fin de semana muy especial va a ser muy intenso pero hoy te hará su nombre y juro dedicar toda mi energía y mi fortaleza al salvador de nuestra nación hola Iñaki lo primero que quiero hacer es darte mi enhorabuena por este magnífico programa y las gracias por invitarme a tu casa este mi casa teléfono estoy enamorado de este espacio y la verdad es que es una verdadera pasada poder participar lo segundo yo creo que sería presentarme ¿no? últimamente teníamos pocos visitantes me alegro que esto vuelva a animarse gracias ¿y usted? Benson señor gracias Benson no 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 Benson señora me llamo Benson señora Benson señora sí señor James señor Benson señora James señor sí señor ¿Y Empson señor Benson señora? sí señor qué raro era mi padre señor ¿cómo se llamaba su padre? qué raro qué raro Benson señora su padre era qué raro Benson señora déjalo Dick me duele la cabeza bueno me llamo Miguel Iglesias soy licenciado en comunicación audiovisual y publicidad de relaciones públicas y también me he formado en el ámbito del marketing digital y las redes sociales precisamente con un máster que imparte Iñaki y del que saco el máximo rendimiento en mi profesión ¿en serio cree que puede ganarnos la partida vaquero? yupi kaiji hijo de puta soy videógrafo grabo y monto vídeos y aunque empecé en el mundo de la tele la publicidad y la moda donde desarrollo mi carrera y tengo un cierto reconocimiento en España y fuera es la videografía de bodas ¿esto de cachandeo? claro que no en serio es una pieza muy importante sí me dedico a hacer bodas por todo el mundo he hecho bodas en Estados Unidos Argentina India Nepal Italia Escocia Marruecos y bueno un largo etcétera en este mundillo me conocen como Mikey la primera con y latina y la segunda con y griega puedes deletrearlo D J A N G O la D es muda lo sé en este punto debería de contar como conocí a Iñaki y que nos une y bueno empezar desde desde el principio que lo cuente todo cuéntalo todo todo está bien hablaré en tercero llevé una chuleta al examen de historia en cuarto robé el tupé de mi tío Maxi y me lo pegué en la cara para hacer de Moisés en la función del colegio en quinto tiré a mi hermana Eddie escaleras abajo y eché la culpa al perro soy amigo de Iñaki desde que tenía cinco añitos y él siete de los veranos de la mata esos maravillosos y largos veranos que quedan en nuestros recuerdos y que han formado lo que somos ahora unos verdaderos y orgullosos frikis aparte de ser grandes amigos la verdad es que para mí es un hermano mayor y un verdadero maestro del que he aprendido muchísimo bueno aparte de eso somos familia ya que estoy felizmente casado con su hermana vaya no me jodas ¿qué tenemos aquí? ¿un jodido bromista? ¿un bufón? admiro tu honrader si coño me gustas tanto que te invito a mi casa a tirarte a mi hermana bueno llegado a este punto debería de deciros cuál es mi pecado digital y la verdad es que como podéis adivinar tengo una auténtica pasión por el cine cualquier clase de cine me da igual de cualquier país o cultura género me da igual el que me sirvan bueno sobre todo lo que más me gusta y con lo que me puedo pasar horas leyendo en libros o navegando por internet son esas curiosidades anécdotas datos desconocidos bueno cosas frikis en general que no suelen ser conocidas actores que no aceptaron un papel lugares en los que se inspiraron para hacer un decorado relaciones entre el elenco bueno pues todo esto me vale todo me gusta un me gusta un me gusta y que gusto y que gusto si me gusta si me gusta como me gusta como me gusta su sabor su sabor y su olor y su olor hecha esta presentación hoy estoy aquí para ayudar a Iñaki en este especial de pelis de navidad aguarda pequeña estoy orgulloso lo llevas muy bien rinco también está orgulloso casi hemos acabado dile que estás orgulloso lo estoy jani hoy vengo a hablaros de todas esas anécdotas y datos curiosos de solo en casa solo en casa es uno de esos clásicos de navidad que no puedes perderte una exitosa comedia que encumbró a Macaulay Culkin al olimpo de los dioses del cine y por la que se le recordará hasta el fin de los tiempos de eso estoy seguro estrenada en 1990 fue dirigida por Chris Columbus que lo conoceréis por Harry Potter y la piedra filosofal o por haber escrito uno de los guiones de una de mis pelis favoritas que es Los Goonies el guión de solo en casa lo escribe John Hughes que también pues es un es un prolífico guionista que ha escrito grandes éxitos como El Club de los Cinco o también una de mis pelis favoritas que es Todo en un día a modo de sinopsis pues os diría que una familia los McAllister que deciden pasar sus vacaciones de navidad en París pero que con las prisas del viaje se olvida del pequeño de sus hijos este después de haberse hecho cargo de la situación se enfrentará a dos ladrones algo torpes pero ¿cuánto sabemos realmente sobre los secretos o anécdotas que esconde el rodaje de solo en casa? pues empezamos con algunos de ellos solo en casa entró en el libro de los guines de los récords como la comedia que más había recaudado en taquilla 533 millones de dólares en todo el mundo Joe Pesci evitó deliberadamente a Macaulay Culkin en el set de rodaje porque quería que el jovencísimo actor pensara que era malo que era de verdad un villano bueno y si os digo que en la escena donde Harry intenta morder el dedo a Kevin Joe Pesci llegó a morder a Culkin en realidad dejándole una cicatriz primero voy a morderle todos estos deditos uno por uno si eso la frase os rendís o aún queréis más fue realmente improvisada os rendís o todavía queréis más en el guión original el tío Frank Gary Van Man era el cerebro detrás del asalto a la casa de los McAllister bueno cuando Mar uno de los ladrones el más torpe de todos se cuela en la casa los ornamentos navideños que había en el suelo y que pisa en realidad son caramelos voy a matar a ese niño el dibujo del mapa que se utilizó para colocar las trampas en realidad está pintado por el propio Macaulay Culkin bueno os acordaréis del primo meón de Kevin Fuller bueno pues es interpretado por el hermano menor de Macaulay Culkin Kiran no quiero dormir con Fuller ya lo sabe se hace pis me pondrá perdido estoy seguro la última escena filmada fue aquella en la que Kevin está corriendo a través del sótano lleno de agua la secuencia fue filmada en la piscina de la escuela secundaria local donde realizaron el set de rodaje solo en casa es considerada una película tradicional navideña en Polonia se ha retransmitido en la televisión nacional en primetime todas las navidades desde el 90 ¿por qué siempre metes a mí la culpa? lo siento lo siento esta casa es una locura la escena en la que Kevin está comprando un cepillo de dientes no sé si os acordáis que huye y se va por una pista de patinaje bueno pues esta fue la primera filmada para la película Robert De Niro rechazó el papel de Harry el que al final coge Joe Pesci pero es que el primer actor en quien se pensó para ese papel fue Danny DeVito no se preocupe por mí ya he hablado con su marido no se preocupe por su casa queda en buenas manos el papel de Tío Frank fue escrito para Kessly Grammer que lo conoceréis por su papel de Fraser el personaje de Joe Pesci Harry Lyne debe su nombre al personaje de Orson Welles en la película del tercer hombre Chris Columbus tenía claro desde el principio que Culkin interpretaría el papel de Kevin McAllister de hecho John Hughes lo escribió para él pero decidió realizar un casting porque le pareció divertido en esta casa todo el mundo me odia entonces deberías buscarte otra familia no quiero otra familia no quiero tener familia la familia es una mierda enciérrate ahí dentro no quiero verte en toda la noche bueno espero que os hayan gustado todas estas anécdotas y datos curiosos y que me inviten un futuro Iñaki para poderos hablar de otras películas y otras otras curiosidades del séptimo arte Los Siete Pecados Digitales con Iñaki Tobar Os prometí un dulce navideño como postre para el especial navideño de hoy y aquí lo tenéis Danny Elfman otra vez no puede faltar en un especial navideño Danny Elfman porque sus músicas y sus fanfarrías son absolutamente maravillosas pero ya lo mencioné en un programa cuando lo descubrí porque esto lo sacó Danny Elfman justo coincidiendo con Halloween y nos dejó a toda la comunidad boca abiertos como podéis ver como podéis ver es una combinación de Tecno Dark con la fanfarria de Danny Elfman en un vídeo musical que pone los pelos de punta y ojo porque puede provocarte ataques epilépticos y de terror el vídeo musical es una combinación perfecta entre la naranja mecánica y Horizonte Final y Ben Horizon la peli de terror que os comenté el otro día os recordáis que os contaba y os describí las escenas del infierno pues algo así mezclado con la música y la voz de este genial Danny Elfman para mí es que es la peli del 2020 o sea si analizáis un poquito la letra cuando veáis el vídeo musical veréis que aunque el título es Happy lo que está hablando es de que todo se está derrumbando todo se está apagando elige tu veneno y luego palabras encubiertas por ahí en medio y frases en plan come vuela gato futuro mascota mi madre fucking mi anestesiólogo follándose a mi psiquiatra ese tipo de mensajes ocultos aquí en la letra que es una letra de estar muy zumbado y de estar también muy hastiado de hecho en palabras del propio Danny Elfman fue escrita para ser una canción antipop absurda diseñada para comenzar con una melodía pop muy simple que se degrada en algo más subversivo la naturaleza cínica de la letra hace eco de cómo me siento al vivir en un mundo semidistópico al revés y eso es lo que vemos en el vídeo musical literalmente a Danny Elfman volviéndose del revés ¿os acordáis de la niebla que volvía del revés en Love Simpson? pues eso chicos pecadores y pecadoras es lo que tenemos aquí eso y un subidón como el que viene ahora flipante pero qué caña en serio llevo desde Halloween escuchándola prácticamente todos los días y por favor ponte el vídeo musical no va a ser la última vez que te lo repita Danny Elfman también decía sobre su canción siempre disfruté de Halloween porque era una noche para soltarme para convertirme en algo o en alguien más en una noche para celebrar a los muertos fantasmas y monstruos de toda variedad una noche para que mutantes zombies vampiros inadaptados y malvados se celebren a sí mismos y entre sí y alineado con la festividad mexicana del día de los muertos una noche para celebrar los espíritus difuntos y para mí una noche para reírme en la cara de la muerte y sentirme seguro al hacerlo pues como veis toda una declaración de intenciones un alegato maravilloso de Danny Elfman que por favor no dejéis de disfrutar el vídeo musical pero advierto de posibles ataques epilépticos y grandes movidas raras en vuestra cabeza después de verlo advertidos quedáis pero por favor ansioso espero vuestros comentarios los siete pecados digitales con Iñaki Tobar y ahora sí llegó el momento de la dulce despedida ¿qué te ha parecido el especial navideño que te he preparado hoy? grandes los invitados Vicente Pérez y Miguel Iglesias se lo han currado y han traído dos pelis una que ya conocéis de toda la vida pero seguro que las curiosidades no como era solo en casa y otra que seguramente no conocíais el gran salto y que es el gran descubrimiento que os traigo para estas navidades si no lo habéis visto darle una oportunidad porque creo que nos va a decepcionar bueno ahora ya solo nos queda un programa más antes de hacer el parón estacional ese mid season de la temporada que ya retomaremos en marzo la nueva temporada y que será justo el momento en el que cumpliremos un añito así que podéis esperar algo especial para entonces seguro porque no todos los días uno hace un aniversario de tener un podcast no me lo creo todavía eso sí no os preocupéis que aunque enero y febrero vamos a estar de descanso y cargando pilas tenemos dos especiales que van a venir uno a final de enero y que va a ser un audio relato original maravilloso de Joseba Bajo del podcast Teatro Robótico de Misterio un audio relato que nunca ha sido emitido y que ha adaptado para que convirtamos entre Peter, Annie, Orte y yo y unos cuantos más colaboradores en una realidad y creo que va a ser algo memorable ya veréis en febrero también vendrá un programa especial que prepararemos Peter, Annie, Orte y yo con mucho amor pero antes de que llegue eso ese año nuevo llegará el 27 este domingo 27 con el especial La Otra Navidad que ya os puedo adelantar que Peter está preparando algo para que os vayáis a empezar el año de otra manera así que pecadores pecadores pecadoras aprovecho hoy desde aquí para felicitaros a todos desde el corazón las fiestas feliz navidad que lo paséis lo mejor posible en compañía de los que más queráis nos vemos pecadores los 7 pecados digitales es tu podcast semanal con recomendaciones free culturales y de marketing digital cada domingo a la sagrada hora de la santa siesta descubre un libro una peli una serie un videojuego un tema musical una herramienta de marketing online y un profesional digital suscríbete y peca con nosotros